¡Suscríbete al canal! 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 Con el tacanazo del mar de los míos, enfermos y de los judíos. Que era la casa que yo les decía, que al llegar a ella la puerta se abría. Que era la casa que yo les decía, que al llegar a ella la puerta se abría. Con el tacanazo del mar de los míos, enfermos y de los judíos. Con el tacanazo del mar de los míos, enfermos y de los judíos. La patata tiene lo que no tenía, que bonza muchacha y mucha alegría. La patata tiene lo que no tenía, que bonza muchacha y mucha alegría. Con el tacanazo del mar de los míos, enfermos y de los judíos. Con el tacanazo del mar de los míos, enfermos y de los judíos. La patata tiene lo que no tenía, que bonza muchacha y de los judíos. La patata tiene lo que no tenía, que bonza muchacha y de los judíos. Con el tacanazo del mar de los míos, enfermos y de los judíos. Con el tacanazo del mar de los míos, enfermos y de los judíos. Con el tacanazo del mar de los míos, enfermos y de los judíos. Con el tacanazo del mar de los míos, enfermos y de los judíos. Con el tacanazo del mar de los míos, enfermos y de los judíos. Con el tacanazo del mar de los judíos.